La charla tengo que hablar, yo voy a tener un poco como esta, yo le dije, no, 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 yo me mandé una carta ya, como a la otra, yo le dije, no, 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 no Gracias. 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 me puedes trazar cosas ahora, buena le dice, ¿sabela? ahora puedes hablar me lleva que de la celeste habla, traigate algo ahora ella ama a mi mamá las ahora no ella estaría la que puede con el mundo a ver, en el mundo a ver, en el mundo a ver a ver a ver, en el mundo no, en el mundo 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 ¿No se hace? No se hace. Mira. Mira, pero una vez se habla con la señora. Si les digo, se pueden perder, si se encuentran en el polémico. Y me voy a caer a todo. Es marido. ¿Y es marido? ¡Ouui! ¡Uuui! La señora. ¿Y no se hace con la señora? Ya no sé cómo se llama. No, no, no. 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 No, no. No, no. No, no.